¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Berta Lázaro, socia fundadora de TeamLabs. Y aquí está Hernán. Hernán, emprendedor del Laboratorio de Barcelona. Y, por supuesto, el invitado de hoy, la estrella, que es Tomat Diez, director del FabLab de Barcelona, que ahora nos contará, pero que le ha pillado el confinamiento en Bali. Entonces, por eso hemos tenido que adelantar un poquito más las charlas. Como laboratorio de aprendizaje, una de las cosas que nos obsesiona es intentar entender lo que está sucediendo y transitar en esta incertidumbre aportando valor, que es lo que tenemos que hacer como comunidad de emprendedores. Entonces, nuestra manera de hacerlo básicamente es preguntar a los que tenemos cerca, preguntar a los profesionales, a los que admiramos y a los que queremos. Y en el caso de Tomás, en concreto, pues forma parte también de nuestro Distrito de Innovación de Poblenó, en Barcelona, y somos vecinos. Estas charlas son para articular esas conversaciones con esos profesionales, entre todos, aunque estéis vosotros también en el chat. Y una de las cosas que tenemos como pregunta genérica dentro de esta hora que vamos a estar juntos es, ¿cuáles son las referencias que tenemos todos durante estos tiempos? Presentaros a Hernán, que como conmigo va a dinamizar la sesión. Hernán es leiner de tercero de Barcelona. Ha hecho varios proyectos que tienen que ver con fabricación. Entonces, dentro de su empresa han hecho muebles de palés, han llevado, han hecho un proyecto el año pasado, levantaron una campaña con Mapix, con un proyecto también de marcos imprimidos en la impresora láser y geolocalizados, ¿no? O sea, con todo un sistema y por eso lo hemos invitado hoy. Y luego, pues Tomás, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona también están desarrollando un máster de futuros emergentes que también queremos escuchar un poco más, ¿no? A ver cómo lo estáis armando, ¿no? Y cómo estáis, esto que emerge, ¿no? Que ya ha emergido, cómo lo estáis llevando, ¿no? Y luego lleva, está liderando una iniciativa global que se llama Fact Cities, que también creo que es interesante que nos hables. Entonces, fundamentalmente van a ser 20 minutos de que Tomás nos hable, ¿no? De qué está pasando, que dónde estás, que cómo lo estás llevando, ¿no? Que cómo lo estáis llevando dentro de las organizaciones a las que nos pertenecen y cuál es el enfoque que estáis teniendo. Todo lo que quieras durante 20 minutos. Después Hernán y yo haremos 2, 3 preguntas muy básicas que también nos podremos explayar y después daremos paso a estas preguntas. Haremos 60 minutos para que sea como más ad hoc. Muchas gracias, Berta y a todo el equipo de TeamLabs por abrir esta ventana, esta ventana de conectar, yo sé que no solamente con la gente de Barcelona, sino también en el resto de España y me imagino que todos los hispanohablantes que estén conectados y los que no. Son las 10 y 9 en Bali, Indonesia. Estoy en el sur de Bali, en la península de Bukit. Es la zona de fuego de los volcanes, no sé si sabéis, el anillo de fuego. Estuvieron la semana pasada activos 6 volcanes cerca de nosotros y parecía que se juntaba todo el apocalipsis mundial, ¿no? A gente empezó a entrar en pánico. Pero estamos muy lejos, está todo muy tranquilo. Por suerte, yo creo que el tema del coronavirus aquí en Indonesia tiene un foco en Jakarta, sobre todo por la densidad de la ciudad. En Bali hay cierta tranquilidad, hay un confinamiento controlado, puedes salir. Obviamente todas las playas, todas las actividades sociales están un poco canceladas. Pero algo interesante que leía hoy y es que aquí en Bali hay unos, creo que son unos tres o cinco vuelos a la semana desde Wuhan o los había y los había desde el año pasado y siempre los hubo y se cancelaron obviamente en febrero cuando hubo el brote de coronavirus. Con lo cual no se entiende porque esto no se ha convertido en un foco descomunal del coronavirus y todavía queda como una gran incógnita, no sabemos todavía. Es una isla mágica, le llaman la isla de los dioses, la madre de todas las aguas también, pero aquí estamos y por suerte tocó madera, estamos muy tranquilos. Yo creo que es un momento de un ejercicio, yo creo que filosófico, brutal, un momento introspectiva también descomunal cuando se puede, porque también dentro de la parada, digamos, en la luz de paradojas en las que vivimos. Una de ellas es que estamos confinados, estamos viviendo una vida hiperdoméstica, pero estamos hiperconectados. Imagino que muchos de vosotros tenéis la sensación parecida a la mía y es que sientes que más que nunca, que estás hablando con más gente que nunca lo habías hecho, como nunca lo habías hecho antes. De alguna forma parece que tu tiempo está disponible 100% porque estás en tu casa, obviamente no estás haciendo nada más, estás disponible. Entonces hay algo, yo creo que hay una, nosotros cuando, y ya volveré a explicar un poco del máster, algunos de los proyectos que hablamos, pero nosotros lanzamos una trilogía de vídeos de promoción del máster para hablar de los temas que nos parecían interesantes, ¿no? Y uno de ellos ha sido la paradoja de la convergencia, o sea, la convergencia de paradojas, digamos, que está dando en este momento, ¿vale? Se llama el paradox of convergence, creo que lo llamaría la convergencia de paradojas, ¿no? Entonces, como decía antes, estamos en esta vida hiperdoméstica, hiperconectados, y también empezamos a ver como estos múltiples absurdos, ¿no? O mensajes detrás del momento crítico en el cual vivimos. Por ejemplo, que, no sé, que los precios del petróleo entre ayer y hoy se hayan hundido, no sé, me parece también una paradójica en la era cumbre de la revolución, después de la revolución industrial y después de los últimos 100 años que hemos vivido con el petróleo como base fundamental, no solamente de la energía con la que nos movemos, o con la que nos movíamos, sino también con todo lo que fabricamos, ¿no? Alrededor de todos los, la cantidad de, la cantidad de polímeros que sostienen la fabricación de casi todo lo que usamos, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, yo creo que hay un tema filosófico aquí, ¿no? Y ese tema de la convergencia te invita a darle la vuelta tres y cuatro veces a las cosas que están pasando y, sobre todo, no tanto a buscar respuestas, sino como a formular las preguntas, ¿no? A las preguntas correctas, que yo creo que esta es una de las claves de la filosofía. Entonces, una de las, yo creo que siendo, empezando por lo filosófico, hay un tema interesante que es que esta serie se llama El de lo desconocido está viniendo y yo creo que la base filosófica empieza por entender que todo es desconocido, ¿vale? Y que en realidad, yo creo que lo que hemos estado es viviendo una ilusión y que esta ilusión se está desmontando, ¿no? Y que estamos reconociendo a lo desconocido o volviendo a vivir dentro de lo desconocido. Y eso es súper interesante porque, obviamente, abre muchas puertas para, dentro de lo desconocido, poder reinventar cosas, ¿no? Y no digo reinventar como pensar cómo vamos a reemplazar el petróleo que usamos para movernos por el mundo, sino para, de verdad, pensar qué significa movernos por el mundo, o sea, hacer preguntas fundamentales detrás de todas las cosas que hemos asumido como normales hasta el día de hoy y que estamos viendo cómo, de nuevo, el absurdo sobre el cual estas cosas normales se sostenían, se está desmontando, ¿no? Entonces, hay otra cosa interesante que yo veo en todo esto, que lo decía también Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño, creo que fue el último libro que publicó antes de morir, es que la filosofía, que era una manera de explicar el por qué existimos aquí y tratar de formular preguntas existenciales de nuestra existencia, fue reemplazada en su momento por la religión. Y la religión se convirtió en la forma de darle explicación a qué somos en el mundo, o al menos en el mundo occidental. Y luego hay algo súper interesante que es que la ciencia reemplaza un poco a la religión y a la filosofía y se convierte en la forma de darle explicación a muchos fenómenos que están detrás de la vida humana y luego también, de alguna forma, también a la vida humana en sí misma, ¿no? Entonces, la ciencia ahora, por ejemplo, está cumpliendo un rol fundamental en todo lo que está pasando en la pandemia actual. Yo ya escuchaba a Yuval Noah Harari. ¿Cómo decía algo que me pareció brutal y no se lo había escuchado antes? Que es que las mezquitas están cerradas, las sinagogas están cerradas, las iglesias están cerradas. Y están cerradas porque la ciencia ha dicho que debemos estar confinados. Entonces, todas las instituciones que representan a lo que era un Dios superior, o lo que es un Dios superior, se están subyogando a la ciencia y están siguiendo los lineamientos de la ciencia que ha superado al Dios mismo que te decía tienes que rezar para obtener el perdón en el mundo o para poder existir, ¿no? Entonces, esta reflexión que hacía Harari hoy me abría la cabeza y un poco me la explotaba y es verdad, ¿no? Lo que es el rol de la ciencia también es peligroso, ¿no? Y que terminamos explicando todo debajo de la ciencia y que sea esta ciencia la que de alguna forma termine dictando lo que somos, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema en relación a la tecnología, yo creo que es una forma muy interesante de empezar a conectar con lo que hacemos, que es que cómo nosotros garantizamos que, o cómo también nos cuidemos que la ciencia no sea quien dicte lo que somos, ¿no? Y cómo un algoritmo no pueda terminar diciendo lo que tienes que hacer hoy o cómo tenga que predecir cuál va a ser tu vida o que pueda interpretar qué es lo que a ti te gusta antes que tú lo sepas porque sabes tus variables y tus pulsos y los puedes relacionar en cómo reaccionas de acuerdo a cierto contenido al que estás expuesto. Y esto también lo dice Harari en varias de sus conferencias, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento, este momento de mega paradojas nos lleva a que, por un lado, está la ciencia como la gran herramienta para poder explicarnos qué hacer, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, pero que también corre el riesgo de que la ciencia y la tecnología se conviertan en los nuevos dictadores como fue la religión en su momento, ¿no? Entonces, vuelve de nuevo la importancia de la filosofía, yo creo, ¿no? De poder hacer las preguntas adecuadas y sobre todo pensar de que en un momento de avance tecnológico tan grande, ¿qué queremos hacer con esa tecnología? ¿Por qué? Porque a partir de esta pandemia global se abren oportunidades, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, esto que yo decía antes, ¿no? De que lo desconocido se abre de nuevo. Y es que se pueden imponer nuevas formas de autoritarismos tecnológicos de cómo el acceso a tus datos de movilidad para saber dónde estás, para protegerte de contagio o saber tus datos biométricos se pueden convertir en una herramienta también de opresión y una herramienta también de manipulación, ¿no? Y aquí es donde la tecnología, que puede ser tan emancipadora, se puede también convertir en esclavizadora. Entonces, nuestro trabajo, desde ya hace unos años, dentro del FabLab Barcelona y también en la red mundial de FabLabs, ha estado enfocado en abrir el conocimiento en torno a la tecnología, pero no abrir el conocimiento a cómo usar un ordenador, sino incluso a cómo está hecho un ordenador, cómo se construye, cuáles son sus componentes, qué software lleva dentro. No solo un ordenador, sino el móvil. No solo el móvil, sino la ropa que vistes. No solo la ropa que vistes, sino la vivienda donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sistemas tecnológicos están detrás de todo el mundo que hemos construido para protegernos de la influencia del medio ambiente, ¿no? Un FabLab es un laboratorio de fabricación, ¿vale? Fabricación laboratorio. El movimiento de hacer las cosas por ti mismo, o el do-it-yourself, que proclaman los FabLabs, en realidad no empiezan con los FabLabs, ¿vale? De hecho, mucho antes de que existieran los FabLabs, ya por ejemplo, en los años 60, Stuart Brand y el The Whole Earth Catalog ya planteaban la necesidad, a través de su publicación The Whole Earth Catalog, planteaban la necesidad de que las personas tuvieran acceso al conocimiento de cómo hacer o cómo ser más resilientes a partir de cómo fabricar tu propio horno solar o cómo empezar tu cultivo en el patio de tu casa, etcétera, etcétera. El problema es que The Whole Earth Catalog nace de alguna forma en el mundo occidental, en la costa oeste de Estados Unidos, bajo una realidad que era completamente distinta a la que el resto del mundo estaba viviendo. Entonces, ese movimiento do-it-yourself era de alguna forma bastante elitista. Luego, más adelante, yo creo que entre los años 70, 80, 90, hay un movimiento alrededor de la... a partir de la revolución en la computación y el acceso a Internet empieza el movimiento hacker también a tratar de ofrecer esta idea de abrir la tecnología, jugar con la tecnología, desmontar tecnologías y sobre todo, acceder accesible al conocimiento de la tecnología, ¿vale? También a partir de toda la... de todo el crecimiento de Internet nace la fundación del software libre, por ejemplo, y eso permite que se genere una... yo creo que un pensamiento mucho más abierto y mucho menos propietario y acaparador del conocimiento que las empresas tecnológicas estaban desarrollando, que partía de la organización de las comunidades abiertas, ¿no? Entonces, hay... estoy haciendo un fast forward porque quiero hacer esta introducción, creo que me quedan unos cinco minutos. Hay... hay también... hay que entender también que años más tarde, ya con la expansión de Internet, podemos tener en nuestras manos el conocimiento de todo el mundo, básicamente, el crecimiento de Wikipedia, a cómo pasamos de la enciclopedia británica a la Wikipedia, de la televisión a YouTube, cómo nos convertimos en productores de conocimiento y cómo las redes sociales ayudaron también a que este conocimiento viajara mucho más rápido. Solamente hace unos 10, 12 años que tenemos Twitter, YouTube, Facebook, para tener una idea, pero precisamente cuando estas redes sociales se hacían mucho más accesibles, también pasaba en paralelo, que es otro momento de convergencia, que varios proyectos de hardware abierto como RepRap o Arduino se hacían accesibles a muchas personas, lo que permitía que una persona con una placa de Arduino que te permite prototipar proyectos usando código en JavaScript y unos pocos cables en los que podías hacer un sensor o un actuador de una manera muy fácil, permitía que mucha gente compartiera lo que estaba haciendo a través de diferentes plataformas en Internet y también el hecho de que estas herramientas eran baratas permitían que mucha gente más se subiera al carro, ¿no? Entonces, en paralelo también, a principios de la década pasada, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, había también un grupo de hackers que se reunían en el Media Lab. El Media Lab es una de las instituciones famosas para bien y para mal últimamente dentro del MIT, pero que también en ese momento se convergía mucho talento, talento increíble que permitió, yo creo, sembrar las raíces de lo que fue después de ello a la red mundial de Fab Labs, que fue prácticamente un accidente. El centro de Bitsiátomos del MIT, dirigido por Neil Gershenfeld, de alguna forma entiende que se está dando esta expansión del acceso a la tecnología a través de movimientos poco orquestrados y poco organizados, como pueden ser los hackerspaces, y de alguna forma impulsa de una manera más estructurada el poder hacer que estos laboratorios o que un laboratorio parecido al que había en el MIT no fuese solamente algo que existiera en un entorno elitista, sino que fuese capaz de llegar a las comunidades más desfavorecidas en cualquier lugar del mundo. Y este proceso lo empiezan no solamente Neil Gershenfeld, sino también Mel King, que es un líder afroamericano en Boston, activista por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos y que defendía la idea de que los chicos que vivían en South End, en Boston, deberían tener el acceso a la tecnología y el conocimiento que tenían los chicos al cruzar el río que estaban en Cambridge, en el MIT. Estamos hablando de que están ni a un kilómetro de distancia, altos índices de pobreza y al cruzar el río estaba la élite mundial viendo al MIT. Entonces, el primer Fab Lab se instala en South End en una comunidad afroamericana y es Mel King el que convence al MIT y que convence a la National Science Foundation conjuntamente con Neil Gershenfeld para abrir el primer Fab Lab en el South End Technology Center. Luego, fast forward, estos Fab Labs crecen de manera orgánica, nacen de manera occidental y crecen de manera orgánica por todo el mundo. Nosotros en Barcelona estamos dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña que es el IAC. El IAC ha tenido por un largo tiempo una relación muy cercana con Neil Gershenfeld y el Centro de Viziatomos en el MIT por varios proyectos que desarrollamos en el pasado juntos como el Media House Project a principios de los 2000 y es por ello que en el año 2006 decidimos que el IAC incorporara un Fab Lab parte de esta lógica que Neil estaba promoviendo por todo el mundo. Entonces, cuando nosotros abrimos en marzo de 2007 somos el Fab Lab número 10 más o menos en todo el mundo y no solamente nos sumamos a la red de Fab Lab sino que ayudamos a Neil y a todo el equipo en Boston a expandir esta red y apoyar el desarrollo de proyectos que apoyaran el crecimiento de la red por todo el mundo porque creíamos y creemos en la importancia y que la tecnología sea accesible y que la tecnología sea igual para todos. Entonces, nos subimos al carro de los Fab Labs apoyamos en la creación del primer Fab Lab en, bueno, el Fab Lab de Barcelona termina siendo uno de los primeros, el primer Fab Lab de la Unión Europea digo de la Unión Europea porque el primero de Europa es el de Noruega pero Noruega no está en la Unión Europea al menos formalmente. Terminamos siendo el Fab Lab número 10 y luego hemos ayudado a hacer que esta red crezca hasta llegar hasta unos 2.000 Fab Labs hoy en día. Entonces, estos Fab Labs tienen, comparten un inventario común de procesos que hacen que las personas puedan intercambiar conocimiento a partir de estos procesos y que puedan innovar conjuntamente en proyectos compartidos sin importar donde estén en cualquier lugar del mundo. Entonces, esto lo que ha hecho es que de alguna forma dentro de los Fab Labs podamos ver el potencial que tiene esta idea de poder enviar o compartir conocimiento sin necesidad de mover átomos usando combustibles fósiles permitiendo que las comunidades locales sean más resilientes sin necesidad de generar mecanismos de dependencia a partir de cadenas de producción centralizada. entonces si tú diseñas algo en Lima puedes subir el diseño o puedes enviar el diseño por email o incluso por un mensaje de WhatsApp a una persona en Ciudad del Cabo o en Amsterdam y este diseño puede ser replicado sin necesidad de que se ponga en un container y que vuele desde Lima hasta ninguna de estas ciudades. Entonces, esto abre también la pregunta de, bueno, si esto funciona entre los Fab Labs, cómo funcionaría esto en las ciudades y cómo serían las ciudades que fuesen capaces de producir localmente lo que necesitan y cómo podemos además repensar ciudades que invierten en infraestructuras para mantener los átomos a nivel local y para estimular un modelo de economía circular y también para estimular el intercambio de conocimiento a nivel global. Si vemos en qué se ha invertido en los últimos 200 años ha sido en la creación de infraestructuras para mover átomos en el mundo. Puertos, aeropuertos, vías de tren, carreteras, cuántos aeropuertos no tenemos en España, cuántas rotondas no tenemos por toda España para mover átomos. Es una lógica de petróleo barato mover átomos, ¿no? Pero ya esto se acabó o se está acabando. El trabajo yo creo ahora es imaginarnos cómo podemos ya no revertir porque yo creo que no se trata de luchar en contra de lo que ya está, sino que cómo podemos pensar o repensar las ciudades y pensar una sociedad que produce, que genera lógicas regenerativas, colaborativas y no extractivas y de dependencia y podemos pensar también unos futuros emergentes que son deseables sobre todo, ¿no? O sea, que el futuro no es algo a lo que estamos condenados, sino que entender que el acceso a todo este conocimiento y esta capacidad de producción, de colaboración, etc., nos permite no solamente imaginar lo que puede ser, sino también crearlo, ¿no? Y esto suena un poco naif, pero créanme que llevando más de 10 años en esto, he visto cómo ha crecido, he visto cómo esto se ha convertido en una forma de vivir para muchas personas, incluyéndome a mí. Mi trabajo no existía cuando yo empecé a trabajar en esto. Yo creé mi propio trabajo, no solamente eso, sino con muchas otras personas en el mundo. Estamos haciendo que sean nuestros trabajos los que hacen que transformen a pequeña escala cosas en en diferentes partes del mundo, a través de los 2.000 Fab Labs que están en casi cualquier gran ciudad del mundo, que parece pequeño, pero que también está conectado con esta idea global de red. Así que nada, con eso yo creo que lanzo unas cuantas ideas. Nos quedamos, yo creo que ahora ya podéis lanzar, ir lanzando preguntas, necesario, se ha lanzado ya, pero primero igual Hernán y yo, yo te diría, Tomás, ¿qué estáis aprendiendo? O sea, ¿qué habéis aprendido que creamos que pueda ser útil para ahora? Sí. ¿Y qué estamos aprendiendo en esta situación de confinamiento? Llevamos ya, a nivel global, llevamos ya casi tres meses, o sea, en China empezaron ya en, bueno, en diciembre, ¿no? O sea, cuatro. ¿Qué estamos aprendiendo? Sí. Bueno, a ver, como tú decías antes, ¿no? Antes, ¿no? Nosotros tenemos un máster de futuros emergentes y los futuros emergentes vinieron como un tsunami y nos pasó por encima y, bueno, yo creo que todavía estamos tratando de surfearlo, pero estamos allí un poco lidiando con esta nueva incertidumbre multiplicada a la, no sé, no quiero decir la palabra exponencial que todo el mundo lo dice, pero se ha multiplicado bastante la incertidumbre. Yo creo que de alguna forma, y esto lo comentábamos con nuestros estudiantes y con nuestro equipo, de alguna forma, sin saberlo, nos estábamos ya preparando para navegar esta incertidumbre, ¿no? Yo creo que es una de las claves, saber navegar la incertidumbre, aceptar que el cambio es parte y que lo desconocido, es lo que te decía antes, que es que yo creo que no es, el problema no es que viene lo desconocido, el problema es que lo que conocíamos no era lo que ya conocíamos, muchas de esas cosas ya no están, esperemos, y yo creo que es una forma también de quitarnos de encima la que nos queremos que estén, ¿no? Pero también hay el riesgo de agarrarnos al pasado, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, sobre todo, en los países donde hay regímenes autoritarios y donde hay una idea de la estructura monolítica y autoritaria de lidiar con la situación actual. A nivel personal, yo creo que lo que nos estamos dando cuenta es que al final no necesitábamos tanto como creíamos, que creo que también estamos aprendiendo a darle importancia a la butaca que tenemos en la esquina, a los discos que teníamos guardados, estamos dando importancia de nuevo a las cosas pequeñas, ¿no? Y yo creo que estas cosas pequeñas son, la suma de cosas pequeñas son las que nos hacen muy grandes. Entonces, yo creo que es ese espacio de reflexión lo que estamos ganando, el terreno que estamos ganando. Es una lucha porque, de nuevo, se nos están, insisto, creo que es una oportunidad también para generar lógicas en las cuales hay más intrusividad nuestra vida personal, privada, incluso nuestros datos. O sea, estamos en un borderline de terminar de dar el poder completo a multinacionales y gobiernos a tomar el control sobre nuestras emociones, sobre, incluso, sobre anticipar nuestras decisiones y esto es muy peligroso, ¿no? Yo creo que estamos ganando, sin duda. Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que también esto es un aviso, un aviso muy dócil, muy sutil, y esto sin querer ser, ¿cómo te digo? Muy new age, sin que suene muy new age, ¿vale? Pero es que estamos recibiendo un aviso de que tenemos que cambiar las cosas y que si no cambiamos las cosas, pues viene una segunda ola y la segunda ola si va a ser en serio y será la del cambio climático. O sea, esto es una oportunidad única para recalibrar el modelo absurdo de desarrollo, de crecimiento y de idea de que teníamos de felicidad y si no lo hacemos ahora, pues nos va a venir el cambio climático y va a terminar de arrasar con las estupideces que todavía queramos seguir arrastrando nosotros mismos. como oportunidades que ves de cara a esta situación y de cara al futuro, ¿qué sería lo que más te puede llamar la atención? Bueno, hemos visto, por ejemplo, una cosa que no mencioné en mi intervención, pero es obvio, la respuesta de la comunidad maker en relación a la crisis del coronavirus y cómo ha demostrado que una ciudadanía empoderada con las herramientas y con el conocimiento de cómo usar esas herramientas con propósito puede superar a las estructuras más formales como grandes empresas o estados completos a la respuesta, a responder a una necesidad de una crisis como la que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que lo que hicieron los coronavirus makers ha sido descomunal, o sea, cudos y felicitaciones a toda la comunidad. Nosotros, si bien hemos sido pioneros en la fabricación digital y en fomentar la cultura maker y creamos los Fab Labs públicos de Barcelona y hemos puesto en marcha Fab Labs en Latinoamérica y en Etiopía y coordinamos programas académicos como el Fab Academy a nivel global y estamos allí como que detrás del apoyo de toda esta comunidad maker, también creo que es momento de aceptar, no solamente de aceptar, sino de reconocer y de jugar un rol de apoyar a estas iniciativas ciudadanas que han salido como el coronavirus maker, insisto, y el resto de impulsos que han dado de nuevo, la ciudadanía, gente normal, esta idea de que el maker es un tipo que tiene un arduino en el bolsillo y que tal, no es que sean unos makers diferentes, es que gente, es que fueron médicos, fueron diseñadores, gente que tenía un impresor en su casa porque le daba curiosidad a la que empezaron a responder a esta emergencia, entonces, lo que estamos viendo es que no es tan difícil poner en marcha una serie de medidas para hacer que la ciudadanía esté más empoderada, que tenga acceso a tecnologías abiertas, que tenga acceso al conocimiento de estas tecnologías abiertas y que no esté, y que no sea presa de algoritmos ni de pantallas de touchscreens, entonces, hay que darle mucho más impulso al, no solamente, tenemos un riesgo de que, de nuevo, que se etiquete el movimiento maker como algo diferente, no, es que eres tú, tío, es la persona de a pie que como usa un ordenador es capaz de diseñar algo y ponerlo en marcha y crearlo, y esto es algo que debemos, que no debemos quedar, o sea, de las cosas que yo he aprendido que quiero quedarme con esa para que no solamente pase durante la emergencia, sino que sea la normalidad que podamos tener acceso a este tipo de conocimiento, conectarnos con otra gente con un propósito común, producir cosas, prototiparlas, ponerlas en marcha, que ahora son máscaras, válvulas, respiradores, pero mañana tienen que ser huertos urbanos, sensores para medir la contaminación, redes autónomas sistemas de Wi-Fi, sistemas de movilidad sostenible, reinventar la forma en que construimos la sociedad que queremos a partir de la resiliencia y la capacidad que tenemos a nivel local, porque existe esa capacidad. entonces yo creo que ese desmitificar la capacidad, yo creo que estamos desmitificando muchas cosas, y una de ellas yo creo que ha sido esta idea de que tenemos que esperar algo que papá Estado o que la empresa innovadora responda, es que es la ciudadanía de a pie, con las herramientas adecuadas y con el conocimiento adecuado y con el tiempo adecuado puede responder muy rápido a cualquier emergencia y que pueda además ser un comportamiento sostenido, que yo espero que sea así. Qué vaya vida. Estoy apuntando, no estoy distraída. Si tienes alguna pregunta más, Hernán, no damos pase a las preguntas que están aquí. Igual dejando en el chat, ya he dejado algunos de los recursos, luego eso los pediremos a Tomás si los recuerda, he dejado algunos de los recursos de los que has hablado en la parte de preguntas que tú también lo puedes ver Tomás ahí en la columnita. Si queréis vamos un momento para que votéis para no quedarnos bien, ¿vale? Igual podéis votar todos las preguntas que queráis y si no vamos por de más votadas a menos votadas, ¿vale? Vale. Pues entonces mientras vais votando yo voy a la que una de las que está votada que solamente tiene dos votos pero igualmente es la más votada así que por eso votar más. ¿Cómo se resolvería la cuestión, Carmelo, la tasa? ¿Cómo se resolvería la cuestión del acceso a la tecnología y a los recursos para existir dentro de economía que prescinde de las personas? Carmelo, gran amigo que conozco a Carmelo, es paisano además venezolano, espero que estés bien. Esto es otra de las cosas también que también mencionaba Harari, ¿no? De los riesgos de esta economía basada en la tecnología es que no solamente es que se prescinde de las personas sino que se hacen irrelevantes, ¿no? o una gran mayoría de la población termina siendo irrelevante porque en realidad las cosas para las cuales son relevantes pueden ser reemplazadas por máquinas o por algoritmos, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, yo creo que ya, por ejemplo, el trabajo de una cajera de supermercado es... Está la pregunta, no, o sea, he dejado la pregunta arriba para que todo el mundo sepa a qué pregunta estamos... Vale, vale, vale. Es que ya los trabajos de por sí son irrelevantes, o sea, que ya no es solamente replantearnos cómo podemos mantener a la gente empleada y qué le va a pasar a la señora del supermercado si te ponemos máquinas automatizadas o al seguridad del aeropuerto porque tenemos ahora los escáner del pasaporte automatizado, sino es que en realidad es que los trabajos irrelevantes de por sí, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de plantear el tipo de economía, o sea, yo creo que no es plantearnos de cómo hacer que la tecnología encaje dentro de este tipo de economía o cómo va a ser de que cambies, sino que el principio básico de esta economía es absurdo, ¿no? Está basado en el crecimiento en el producto interno bruto, en el crecimiento infinito, y yo creo que son formas de desarrollo en las cuales las personas no solamente se prescriben de las personas, sino que además terminan siendo, como decía antes, irrelevantes, ¿no? Entonces, para mí la cuestión no es tan simple de decir que la tecnología va a cambiar la economía o la economía va a cambiar la tecnología, sino que creo de nuevo que en este ámbito desconocido yo creo que tenemos que repensar el valor y qué significa el valor y aquí yo creo que Mariana Mazzucato es una excelente referencia también y su libro The Value of Everything para entender que en realidad estamos asignando un valor abstracto a cosas que en realidad no lo tienen y que hemos dejado de un lado otros valores que hacen que las personas sean relevantes, ¿no? Y eso es la economía del cuidado, por ejemplo, la economía de la colaboración yo creo que son economías que van a emerger a partir de esta crisis actual, ¿no? Y cuando digo economía del cuidado no digo porque la gente más enferma por coronavirus va a haber más oportunidades de startups para crear lógicas extractivas haciendo tests, el test más rápido del coronavirus, ¿no? O inventar la vacuna adecuada, sino que yo creo que la lógica del cuidado, de cuidar del otro, yo creo que tiene que prevalecer porque si no estamos condenados a no solamente a dejar de un lado a las personas que no tienen acceso a estos recursos, sino que terminaremos estaremos condenados a desaparecer todos, ¿no? O sea, ¿a dónde van a ir los grandes millonarios o los grandes líderes de las empresas de Silicon Valley? Se están comprando terrenos en Nueva Zelanda para montarse bunkers en el caso de una pandemia global o del apocalipsis o que venga un meteorito o lo que sea. Imagínate lo absurdo que estamos llegando a hacer. no, estamos todos en esto, estamos en la misma nave planetaria y quien, no sé, Elon Musk quiere irse a Marte, pero good luck with that, que se vaya. aquí tenemos lo que nos quedemos cuidarnos unos entre todos. Te hago una otra pregunta, me muerdo en la misma para no seguir, pero bueno. Entonces, te hago otra pregunta de Juan, ¿vale? Sí. El momento actual es una gran oportunidad para transformar esas divergencias que comentas, ¿no? La cuestión es cómo se traslada ese conocimiento de las grandes ciudades, porque casi todo lo que pensaban son capitales en el mundo a zonas locales. Vale. Yo creo que aquí hay algo que también reflexionamos muchas veces, ¿no? Es que cuando nosotros hablamos de Fab Cities, hay una crítica que se hace que es decir, mira, pero es que en realidad hay todavía una gran cantidad de la población que no vive en las grandes ciudades, ¿no? Y eso es verdad. De hecho, ahora es interesante cómo el discurso de la densidad en las ciudades se debilita, porque es precisamente la densidad la que ha dicho que los contagios son las ciudades más densas donde los contagios se dan más rápido, ¿no? No es una casualidad que Barcelona, Nueva York, Madrid, son ciudades de densidad alta, hayan tenido grandes índices de contagio, ¿no? sin embargo, yo creo que esta idea de lo rural, de la vida rural y la vida urbana tiene muchos grises, tiene muchos matices, ¿no? O sea, tú no necesitas vivir en el centro de Madrid para tener una vida urbana, ¿no? Tú puedes vivir en Esteras, en Soria, ¿vale? Mi padre es de Soria, sé verte que vas a Soria a veces, esto lo hemos compartido, pues mi padre nació en un pueblo que se llama Esteras de Lluvia, que igual hay, yo que sé, 15 casas, pero tú estás en Esteras de Lluvia y llegas en una carretera asfaltada, hay electricidad y estás conectado a internet y luego estás, llegas en el coche y además puedes pedir por Amazon y seguramente te llegue allí, puedes además irte a, nada, al pueblo más cercano y comprar cosas y tener, y tener productos empacados en plástico, ¿no? O sea, que en realidad, y te digo, estando yo aquí en Bali, por ejemplo, en Ciudad de Tendres, en Indonesia y te vas a la isla más remota de Indonesia y ves como la gente tiene basada su, la alimentación y los productos que consumen están todos envueltos en plástico, se mueven en motos alimentadas por petróleo. O sea, que estamos teniendo una vida urbana que es casi ubicua en todo el mundo y está construida bajo unos principios energéticos y materiales que son comunes para todos y todo esto está sobre todo relacionado con los, con los combustibles, fósiles, fósiles. O sea, no solamente el petróleo como elemento combustible, sino también el petróleo como materia prima para la creación de plásticos, para empacar, para hacer productos, etc. Entonces, aquí hay una cuestión mucho más profunda, yo creo, que es repensar en realidad el mundo material, el mundo y cómo organizamos el movimiento de personas y átomos en el mundo y cómo lo movemos desde una lógica petrolera a una lógica de nuevas formas de energía como el hidrógeno, como la solar, obviamente, y luego también cómo empezamos a ser mucho más extremos en el desarrollo de biomateriales y en el desarrollo de materiales que entran dentro de una lógica circular. Totalmente. Hay un movimiento de movimiento cultural rural ahora, yo tengo mucha gente en el mundo rural y están inquietos porque ahora los urbanos somos unos apestados, ¿no? O sea, y estar siendo, y en cambio hay mucho urbanita o sea, como idealizando, ¿no? El entorno rural y lo que se supone, pero no iríamos nunca probablemente a un Asoria sin Wi-Fi, ¿no? Asoria Capital. Bueno, Asier, por ejemplo, plantea la idea de products in trash out to data, a ver, te lo pongo aquí. To data in data out. To data in data out. Lo había siempre visto desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental. Ahora parece que el COVID, las carencias de las cadenas de suministro globales han visto afectadas. ¿Crees que más gente se sumará a este movimiento? Y si quieres, puedes explicar un poco estos dos movimientos y nos metemos ahí en el chat. Sí, a ver, obviamente, yo creo que lo que nosotros, de lo que hablábamos hace tiempo, y no solamente nosotros también, yo creo que ahí hay que ser, hay que ser un poco humildes también, porque pareciera que vivían aquí como inventar la rueda, pero es que en realidad mucha gente le ha dado la vuelta a estas cosas por mucho tiempo, ¿no? imagínate, uno de los primeros era, bueno, de los primeros, de los más recientes, pero todavía hace un siglo, era Otoniurath. Otoniurath es el padre del isotype. El isotype es lo que hace que tú puedas ir al baño y sepas que es el baño de hombres y no es el baño de mujeres. Entonces, es que creó toda esta iconografía de señalética que usamos en prácticamente todo. Otoniurath era un arquitecto un poco desfenestrado porque tuvo cierta relación con los nazis, pero que tenía un pensamiento bastante ya global, bottom up, de fabricación local, ya planteaba, por ejemplo, villas autofabricadas en Viena, por las comunidades gitanas en los suburbios, y era un poco tachado de loco, ¿no? Luego, más adelante, gente como Bob Mister Fuller, obviamente, también hablaba de todo esto, también Víctor Papanek, un gran libro se llama Design for the Real World, es básico también, es fundamental, estamos hablando de los años 60, 70, el Club de Roma también, y hablar de los límites del crecimiento, o sea, ya un montón de cosas y esto lo sabíamos, o sea, esto que ahora parece como que nos agarró del sopro, es que ya lo sabíamos y se viene diciendo desde hace mucho tiempo que esto no funciona, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo como una situación extrema como el coronavirus está poniendo en manifiesto las cosas, yo creo que pone en manifiesto lo mejor y lo peor, ¿no? y esto es lo bueno de estas situaciones en las que te permiten escoger. Ahora lo que está pasando es que muchos, no solamente personas, sino incluso gobiernos están lanzando programas mucho más agresivos o mucho más ambiciosos en relación a la recuperación de las cadenas de producción locales y las cadenas de suministro locales, ¿no? Pero imagínate lo difícil que es todo esto porque llevamos ya más de casi, no sé, estamos más de 100 años moviendo, y esto se lo debemos a los británicos, ¿no? Moviendo materiales alrededor del mundo usando formas de energía baratas que en realidad no son baratas, están basadas en organizaciones casi criminales como el gobierno de Venezuela, por ejemplo, o los reinados o los sultanatos del Middle East controlando el petróleo barato para que sigamos nosotros ahí adictos al petróleo metiéndonos por todos lados petróleo, ¿no? Por otro lado, ese petróleo necesita mover productos o materias primas. Estos productos están hechos de materias primas que son también baratas, pero no son verdaderamente baratas, es mentira. Están normalmente, si tú sigues la cadena, vas a llegar a que el cobre que está detrás de tu teléfono, el coltán, el aluminio, la madera, incluso, genera ruina, todas esas minas generan ruina alrededor de todo lo que están en la realidad más cercana. Y además, si haces también un seguimiento de dónde vienen estas materias primas, normalmente vienen también de regímenes autoritarios que tienen que mantener los estándares ambientales a lo más bajo para permitir que esto siga teniendo un precio accesible para que nosotros no lo veamos caro. Entonces, estas materias primas se tienen que convertir en productos. Para que eso pase necesitas mano de obra barata. Y esta mano de obra barata ¿qué te necesita? Mano dura detrás. Por eso, China se ha posicionado como el gran fabricante del mundo porque ha sido capaz de poner en una fábrica a personas a vivir, literalmente, a trabajar 16 horas diarias, dormir 8, para producir sin descansar los productos que todos nosotros queremos con los que nos rodeamos. Entonces, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo y ahora simplemente está llegándonos al estar sobre la mesa porque esta situación extrema lo está haciendo más obvio. Pero ya, por ejemplo, la ciudad de Amsterdam está lanzando un programa de Donut City, como la dona, la ciudad de la dona con Kate Raworth que es una gran amiga también del proyecto Fab City. Australia también ha lanzado todo un programa o por lo menos ha anunciado el liderazgo político que quiere impulsar la idea de ser suficiente en Australia, Australia, esta dependencia de las cadenas de suministro, sobre todo que están manchadas por manobra barata, por petróleo barato y por materias primas baratas, yo creo que no las tendremos que replantear y estoy seguro que no solamente más gente se sumará a este movimiento sino empresas por necesidad económica real, gobiernos por necesidad de garantizar a sus habitantes el bienestar van a tener que hacerlo sí o sí. Lo que el planeta lo necesitaba ya lo sabíamos hace mucho tiempo, simplemente no lo habíamos hecho. Esa es una gran máxima que nos quedamos para... pues igual una de las preguntas que está causando igual con la que incluso podríamos cerrar que es comentas que has hecho tu vida, ¿no? De tu vida a tu profesión, ¿no? y que tu trabajo antes no existía pero cómo en una red colaborativa se consigue un sustento económico, ¿no? Que esto es todo como cuál es el modelo económico y de esas nuevas profesiones, ¿no? O sea, cómo se está... Yo creo que es una de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Qué modelos? Yo igual incluso la estantería a qué modelos económicos se están moviendo dentro de esos FabRabs, ¿no? Modelos de negocios y todo. Yo creo que uno de los riesgos que tiene un FabLab cuando abre es cerrar. O sea, lo primero que es que hay una crisis también de... Yo creo que de modelo, los FabLabs son... Yo creo que no puedo decir que hay un modelo porque en realidad aparecen dentro de una empresa o los pone en marcha un gobierno y se pagan con el dinero público o lo pone en un grupo de amigos y se inventan maneras innovativas de generar ingresos o es una comunidad y la membresía los sostiene, etcétera, etcétera. O sea, no hay modelo por un lado y el modelo lo haces tú, tu modelo lo haces tú y tu modelo lo haces viendo tu entorno, conectando con tu entorno, conectando con gente que tú crees que es relevante y trabajando en construir esas redes. El FabLab de Barcelona empezó en el año 2007. En el año 2007 no había ni un FabLab en España. Ahí no iba ni Dios al FabLab. Cuando yo les decía a mis padres que estaban haciendo me decían como que parecía que estaba fumado o algo, ¿no? Dentro del mismo instituto muchas veces me encontraba con la, había un enfrentamiento de modelo porque el FabLab no era todavía económicamente sostenible. Estamos hablando del año 2, 3 del FabLab y se decía y un poco se me pedía que buscáramos formas de generar dinero ya. Vamos a hacer maquetas vamos a tratar de hacer productos y es entrando en esa lógica industrial. Y nosotros, yo precisamente defendí un modelo que no se basaba en esto sino se basaba en la generación de valor. Y ese valor estaba en las personas y en el conocimiento de esas personas y hacer que el conocimiento circule y darle oportunidades a cualquier persona que pase por allí y que eso iba a generar un círculo victuoso. Cinco años más tarde que el FabLab fue fundado ya era independiente económicamente, le tomó cinco años pero no existía antes nada como el FabLab, insisto, no existía mi trabajo, no existía, ¿vale? Y ya más de diez años más tarde, hoy en día, el FabLab de Barcelona tiene un presupuesto que supera los dos millones de euros, solamente el FabLab y tiene unos 32 personas empleadas en el FabLab no porque están trabajando para hacer crecer una empresa sino que se identifican con un propósito y ese propósito por más naif que suene es tratar de cambiar el mundo a partir de unas estrategias muy claras. Primero, está en el reentender en cómo pueden funcionar las ciudades de una manera productiva y cómo podemos reconfigurar la cadena de suministros global y cómo podemos hacer que el conocimiento abierto permita a las personas producir localmente lo que necesitan pero también hemos trabajado en unpack todo esto, ¿no? Unpack es como desempacarlo en piezas más pequeñas y esto es lo que estamos ahora es lo que estamos trabajando ahora sobre todo es el FabCity Full Stack, ¿vale? Es como en software hay un Full Stack cuando tienes una página web detrás de la página web hay un montón de capas que hacen que tú puedas ver la página web o esta interacción que estamos teniendo ahora. La sociedad en sí o el modelo industrial actual tiene su Full Stack también, ¿vale? Y parte de ese Full Stack del modelo actual es petróleo barato autoritarismo esclavitud moderna explotación, ¿vale? Modelo extractivo eso es parte de los principios del Full Stack del modelo de ahora y lo que tenemos que hacer y pensar es cómo generamos un Full Stack que permite de alguna forma también crecer tú individualmente crecer tú colectivamente desarrollar tu creatividad y mientras haces todo eso generas un círculo virtuoso no solamente para ti sino también para otros y para los sistemas vivos del planeta esa es la clave entonces esto genera valor y una de las máximas que yo creo fervientemente es que el dinero persigue al valor el dinero persigue a la autenticidad si tú estás pretendiendo innovar nadie te va a dar dinero porque tú no innovas estás pretendiendo innovar si quieres sonar cool y parecer que estás innovando esto no te va te puedes engañar a un cliente en el corto plazo pero a largo plazo no vas a hacer nadie si identificas muy bien tu propósito lo trabajas lo construyes generas valor no solamente para ti sino para los que están alrededor de ti trabajas en tu intuición haces que todo esto se convierta también en cosas palpables tangibles pequeñitas que van sumando pues lo siguiente que va a pasar es que las cosas van a caer por sí solas y créeme que yo soy una prueba de eso a partir de la nada no es que lo tengo todo pero es que no es todo el todo no existe sino existe el que el que quieres lo que quieres y con quien quieres y esto y esto es el lujo más grande que yo creo que se puede tener pues yo creo que con eso se está lo siento necesario te hacía una pregunta sobre el tema del capital en las multinacionales Carmel otra vez planteaba como como se hacía una narrativa colectiva o sea bueno pues Nicola ¿qué tal? bueno el tema del código abierto ¿no? clave para el futuro del bien común pero cómo podemos hacerlo más mainstream o sea yo creo que parte de estas cosas también las has hablado y las has respondido sí de alguna forma hola ¿qué tal? pues también hablaba como de de la agregación urbana ¿no? y la movilidad son los factores de contagio ¿no? entonces cómo podríamos estar confinados y igual subidos al 5G a la tecnología bueno ya lo siento no hemos podido extendernos en estas preguntas pero bueno Hernán ¿tú quieres decir algo como para cerrar o cierro yo? Botomés ¿quieres decir algo más? no decir gracias he estado todo el rato tengo una mantis religiosa al lado de mí no no te ha comido todavía ¿no? ¿la ves? mira sí sí se va a subir ahora tengo ahí una crema y se va a comer parte de la crema estamos compartiendo la cena y está la ciencia la religión y las mantis religiosas las mantis religiosas es que ha sido como muy simbólico cuando estábamos hablando de todo esto y ha aparecido pero bueno qué bueno pues Hernán ¿quieres decir alguna cosa? nada que gracias a todos sobre todo por estar y ha sido muy interesante sobre todo la parte de de comunidad que tienen los facts a mí me ha parecido muy interesante la propuesta que proponen de tecnología abierta para que todos tengamos la posibilidad de aprender y crear cosas makers que es al final con la mano y desde cualquier parte del mundo al final pasar un conocimiento desde yo por ejemplo que soy de Haka a una persona que es tan andalucía de algo parecido y construir juntos se hace mucho más grande que un individuo solo totalmente sí yo también mil gracias Tomás por tu tiempo por allá gracias por llevarnos un ratito a Bali aunque sea con esa mantis religiosa y ese zumo que yo ya me lo he imaginado de mango pero me has dicho que es de calabaza es calabaza es calabaza y le gusta mucho a la mantis de hecho yo me lo he imaginado entonces nada muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias sobre todo por los mensajes de optimismo vale hola mantis es un animal de poder así que sí sí total bueno no gracias a vosotros gracias gracias me dejas fácil gracias por el optimismo gracias porque porque todo lo que has dicho bueno creemos en eso y creo que estamos preparados para colaborar y sabemos hacerlo y ahora y nuestra obsesión también es como generar nuevo conocimiento y manipularlo y compartirlo o sea que súper bien creo que nuestra comunidad también necesita estar más cerca para que nos metamos más en ese hardware ¿no? y en ese entender mejor los sistemas detrás del mundo y creo que en eso estáis cerca y gracias pues por por darnos el poder ¿no? o sea creo que has dado un mensaje de de poder a todos nosotros para hacer cosas y creo que es lo que más necesitamos ahora mismo sentir que podemos hacer algo más allá de estar en casa ¿no? que para los que somos muy doers se nos hace muy difícil pues sí así que nada muchísimas gracias a todos volvemos al chat para despedirnos adiós 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 gracias a vosotros que estén bien muchas gracias a todos por estar y por por calentar así de preguntas el chat buenísimo un abrazo a todos chao nos vemos un abrazo a todos un abrazo a todos